¡Hey! ¿Qué pasa gente? Soy Micaeris. ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo vídeo de Destripando la Historia. Como podéis ver, vengo preparado, vengo con la camiseta de Destripando la Historia, que no sé si la veis, con los seis hijos de Rhea y Cronos. Y bueno, hoy traigo un nuevo vídeo. Han subido el vídeo de Artemisa justo antes de que acabe el año. Ya me lo he visto porque, como siempre os digo, yo vengo a analizarlo, no a reaccionar a él. Y está muy igual, visualmente están superándose y la canción la verdad es que es muy cañera, así que me ha morado mucho. No sabría decir de dónde viene exactamente, o sea, en qué se han inspirado. Y bueno, lo primero de todo, el vídeo lo dejo por aquí arriba, he ido a ver el vídeo original si no lo habéis visto. Y si ya lo habéis visto, pues podemos ponernos a analizarlo. En 3, 2, 1... Lo primero de todo, el nacimiento de Artemisa. Artemisa era la hija de Zeus, el rey de los dioses, como tantos otros. Y de Leto, una titánide que estaba muy conectada con la maternidad, de hecho. Y bueno, la cuestión es que Hera, que estaba celosa de Leto y de que estuviese embarazada de Zeus, le lanzó una maldición que básicamente le impedía tener hijos en tierra firme. La cuestión es que Leto tenía una hermana llamada Asteria, que en un momento dado, huyendo de Zeus irónicamente, creó o se transformó en una isla flotante llamada Ortigia. La cuestión es que esta isla técnicamente no contaba como tierra firme, así que allí, con la ayuda de varias divinidades, Leto dio a luz. Primero Artemisa, que, como era una diosa, ya tenía conciencia, y ayudó a su madre a parir a su mellizo, Apolo. Se dice que a partir de estos nacimientos, en la isla nacieron un montón de flores que hicieron que echase raíz, por así decirlo, y pasase a convertirse en una isla normal y corriente. Artemisa, que había quedado, según se decía, horrorizada con el dolor que estaba pasando su madre al dar a luz, decidió que ella no quería pasar por lo mismo. Y llegado a cierto punto, en parte también porque las moiras, las diosas del destino, habían profetizado que Artemisa sería una protectora de las madres, pidió a su padre varios deseos que él le concedió. Estos deseos eran muy variados. Iban desde que se le concediesen varios títulos y epítetos, a que se le diese dominio sobre las montañas y los bosques, y que sólo tuviese que ir a las ciudades cuando alguien las llamaba ahí, que tuviese dominio sobre la protección a las mujeres y los niños. Y lo más importante, que pudiese permanecer siempre virgen para no tener que pasar por la mala experiencia de casarse y parir niños y esas cosas. Zeus le concedió todo esto y luego, para ampliar más su dominio como diosa cazadora, le entregó a 60 oceánides, las 60 hijas de océano que por aquel entonces eran las más jóvenes que el titán tenía, 20 ninfas de los ríos y, bueno, además varios animales como perros de caza, que el propio Pan, el dios de la naturaleza salvaje, entregó a la diosa. Además, pidió también como armas, arco y flechas, que ella misma fue a buscar a la forja donde estaban Hefesto y los cíclopes. Como salía en la imagen anterior a esta que hay en pantalla, Artemisa tenía muchas cazadoras sirviéndole. Todas tenían que mantenerse puras y vírgenes para seguir a su servicio, pero hubo un hombre llamado Hipólito que también estuvo básicamente sirviéndole como cazador. Lo que pasa es que hubo una serie de conflictos, el acabó muerto, y ella tuvo que pedir ayuda a Asclepio, su sobrino, el hijo de Apolo, para que resucitase a Hipólito. Niobe era una reina, la reina de Tebas, y era básicamente una mujer que tenía un linaje muy prestigioso, porque era descendiente de Zeus, su madre era inmortal, y básicamente era una señora muy poderosa. La cuestión es que en un momento dado, cuando tenía que hacer sacrificios divinos a Leto, ella dijo, no, ¿por qué voy a hacerlo? Yo tengo 14 hijos y ella solo ha tenido dos, yo soy más importante que ella. Y esto no le hizo demasiada gracia a Apolo y Artemisa, los hijos de Leto, que decidieron castigar a Niobe matando a toda su familia, aunque algunas versiones dicen que perdonaron a una niña, que se quedó blanca para siempre por el susto que experimentó. Y bueno, Niobe, ante semejante trauma, dicen que se convirtió en piedra, pero era una piedra que siempre estaba emitiendo agua como si fuesen sus lágrimas, así que acabó convertida en cierto modo en una fuente. Es interesante porque siempre que alguien ofendía de algún modo a Leto, los hijos de ella castigaban a cualquiera que fuese responsable. En una ocasión un gigante llamado Ticio, irónicamente hijo de Zeus, pero mucho más monstruoso, intentó atacarla y Apolo y Artemisa se lo cargaron inmediatamente. Vale, Oto y Efialtes eran dos hijos de Poseidón a los que llamaban los Aloadas, en honor a su padrastro. Y básicamente en un momento dado decidieron apilar montañas para asaltar el Olimpo y tenían el objetivo de casarse con Artemisa y Hera. Irónicamente dos diosas que no estarían dispuestas a ello porque son la diosa de la fidelidad matrimonial, la diosa de la virginidad, es como... no cuadra el plan. La cuestión es que en el proceso llegaron bastante alto, incluso llegaron a secuestrar a Ares, el dios de la guerra, y la cuestión es que Artemisa, para pararles los pies, los distrajo convertido en cierva, pasó entre ellos y provocó que se matasen mutuamente. Ese era Acteón, el hijo de Aristeo, un sobrino de Artemisa, y de una princesa tebana llamada Autónoe. De quienes se hable en un vídeo que dejo aquí arriba. La cuestión es que Acteón se encontró con su tía abuela bañándose y o bien porque la ofendió o bien por el simple hecho de haberla contemplado, acabó devorado por sus propios perros, en muchas versiones, después de haberse transformado en un ciervo. Artemisa el tema de la privacidad lo llevaba muy en serio y se dice que en una ocasión a un niño llamado Cipretes, o a un chaval básicamente, lo pilló espiándola, o bien el niño se la encontró por casualidad y no pretendía en absoluto encontrársela, y Artemisa en lugar de matarlo lo transformó en una chica, porque es como, mmm, ningún hombre puede contemplarme desnuda, pero ya no eres un hombre, jaja. Música Música Vale, Calisto era una de las cazadoras de Artemisa y, como ella, había jurado mantenerse siempre virgen y pura. La cuestión es que Zeus, que no entendía de límites o consentimiento o moralidad, decidió que quería ligarse a Calisto y para ello se ganó su confianza transformado en Artemisa. Y pasó lo que pasó y Calisto se quedó embarazada y acabó dando a luz a un niño llamado Arcas. La cuestión es que Artemisa, cuando se enteró, o bien antes o bien después de que ella diese a luz, se cabreó mucho y la transformó en musa. Hay quien dice que como castigo, hay quien dice que como una especie de prórroga para ella en el sentido de que, vale, no voy a matarte porque has sido mi amiga, pero te transformo en osa para recordarte que si alguna vez te veo tendré que cazarte. Y bueno, al final, por cuestiones de la vida, la osa se encuentra en una situación contra unos cazadores. En ocasiones uno de ellos era su hijo ya crecido y Zeus la salvó transformándola en una constelación. Y Arcas, cuando murió, acabaría convirtiéndose también en otra constelación, la osa mayor y la osa menor respectivamente. De hecho es interesante porque Hera maldijo a esas constelaciones por ser la amante y el hijo bastardo de Zeus y decretó que nunca llegasen a hundirse en el océano, lo cual era como una especie de maldición para las estrellas. El hecho de que Zeus se ligase a Calixto bajo la forma de Artemisa apoya una teoría que hoy en día se comenta bastante de que Artemisa se consideraba una diosa virgen en el sentido de que no estaba con hombres, pero que es posible que tuviese algún tipo de inclinación romántica hacia las mujeres. No voy a meterme en el debate de si eso puede ser o no, porque además tampoco soy tan experto en estos temas como para poder decretar que algo es verdad o no, pero desde luego es una interpretación, como cualquier otra. Vale, Artemisa no era necesariamente vengativa pero reaccionaba muy rápido a cualquier acto que la afectaba de algún modo. Entonces cuando Eneo de Calidón, por ejemplo, no le hizo ofrendas, ella envió al famoso jabalí de Calidón para atacar el lugar hasta que acabó siendo cazado. Curiosamente por Atalanta, que fue una joven cazadora muy famosa y que estaba consagrada a Artemisa. Aunque no hasta el punto de que hubiese jurado para siempre ser siempre virgen, o sea, no era una de sus cazadoras permanentes, pero era una adoradora de la diosa. De hecho, se dice que Artemisa la salvó cuando era un bebé. Transformada en oso, que es uno de sus animales sagrados. El segundo caso que aparece es el de Aura, que era una divinidad del viento y del aire, una hija de Lelanto y Peribea. Básicamente una prima de Artemisa que también era cazadora, pero que se burlaba de ella porque decía de ¡Buah, Artemisa es demasiado guapa, es imposible que sea virgen! Y básicamente esto encendió tanto a Artemisa que más o menos delegó la venganza a su hermano Dioniso, el dios de las fiestas y el vino, que acabó persiguiendo a Aura hasta que, bueno, la dejó embarazada, Aura se volvió loca, intentó comerse a sus dos bebés, pero Artemisa logró salvar a uno, Jaco, que acabaría convertido en un dios conectado precisamente con el culto de Dioniso. Y por último tenemos a Gamenón, probablemente uno de los personajes más odiosos de la mitología griega. Ofendió a Artemisa cazando, se dice que intentó atacar a unos ciervos que estaban consagrados a ella, que de hecho una cierva muy famosa a la que Heracles intentó cazar era la cierva de Zerinea, que estaba consagrada Artemisa. No sé si sería la misma cierva a la que Agamenón intentó cazar, pero es interesante mencionarlo. Y la cuestión es que Artemisa, como castigo, hizo que el viento que se supone que debía llevar a los saqueos a saquear Troya no soplase. Y Agamenón intentó solucionarlo sacrificando a su hija Ifigenia a Artemisa. La medida un poco bastante drástica. Se dice que funcionó, aunque hay una versión bastante amable, que dice que Artemisa, al ver esto, intervino y básicamente intercambió a Ifigenia por un cervatillo para que Agamenón hiciese su sacrificio y el viento volviese a soplar, pero la niña no tuviese que morir. Se dice que Ifigenia acabó convirtiéndose en una sacerdotisa de Artemisa o en una cazadora inmortal. Básicamente, final relativamente feliz en comparación con lo que él esperaba como sacrificio. Vale, Artemisa apoyó a los troyanos en la guerra de Troya y de hecho entrenó a un joven troyano llamado Escamandrio para que supiese cómo utilizar el arco, aunque el pobre acabó muerto al final. Y bueno, Hera estaba en el equipo contrario, así que evidentemente ambas diosas se enfrentaron. De hecho, hay, recuerdo una versión que decía que Hera y Artemisa cuando ella era una niña se llevaban fatal y que Hera era básicamente el estereotipo de madrastra cruel, pues con ella fue especialmente cruel. Algunos decían que era porque era la primera hija más tarda que Zeus traía al Olimpo, pero bueno, Hera siendo Hera. Vale, como sale en pantalla, Artemisa es una de las tres diosas vírgenes del Olimpo, las otras son Antenea, su hermana, y Estia, su tía, o sea, la tía de ambas. Y básicamente, Artemisa mantenía este juramento, las tres lo mantenían, y en el caso de Artemisa, además, era muy dada a o bien ofrecer protección o bien incluso divinizar a diferentes mujeres, niñas, cazadoras, que estuviesen en problemas. Y pues básicamente su sequito se componía tanto de ninfas como de mortales, como de algún puñado de diosas menores que ella había creado, básicamente salvándolas de diferentes situaciones. Y bueno, esa escena con Deméter y con Perséfone es interesante porque como diosa que tiene consagrados las montañas y los bosques, básicamente su dominio está conectado al de Perséfone y al de Deméter, como diosas de la naturaleza que son. Y de hecho, existe una versión que dice que Artemisa era la hija de Deméter, pero es una versión muy poco común. Y con eso acaba el vídeo. Pero lo que me interesa a mí es el último fotograma, que a ver si os lo puedo poner aquí, porque quien sale ahí es Orión, que salió antes en el grupo de cazadoras de Artemisa. Es este de aquí, el señor alto de pelo blanco y piel azul. Porque Orión fue también un cazador masculino, que servía Artemisa, y dependiendo de la versión, la conexión con ella varía mucho. Hay una versión que dice que ambos eran grandes amigos, hay otra versión que dice que fue el único amor, si bien platónico, que tuvo la diosa de la caza y básicamente tenían en común el gusto por la caza, por lo que estaban pasando mucho tiempo juntos. Y Orión acaba mal. Hay una versión que dice que se intentó propasar con alguna de las cazadoras de Artemisa y ella le castigó matándolo. Hay otra versión que dice que Apolo tenía celos de la conexión que tenían Artemisa y el cazador gigante. Así que o bien se lo cargó él o bien convenció a Artemisa de que aquel punto que está en el mar tan lejano es una diana a la que tienes que acertar. Y en realidad era Orión que se estaba moviendo por el agua porque era hijo de Poseidón, entonces podía moverse por ahí. Y bueno, hay una versión también que dice que Gea, que en algunas versiones es la madre de Orión, vio que su hijo se estaba poniendo muy chulito con eso de puedo cazar a cualquier animal y cazaré a cualquier animal y para castigarlo creó un escorpión que le picó y se lo cargó. Y esto explicaría por qué en las constelaciones del cielo tenemos a Orión y siempre persiguiéndole al famoso escorpión que se lo cargó. Realmente la teoría del escorpión funciona en cualquier versión del mito porque puedes hacer que tanto Apolo como Artemisa creen un escorpión para cargárselo. Y bueno, con esto acaba el análisis del vídeo de Artemisa. En general es un vídeo que me ha gustado un montón, lo dicho tiene ritmazo, yo lo he disfrutado muchísimo y es que visualmente es cada vez más bonito lo que hacen Pascu y Rodri, así que no tengo ninguna queja, me ha gustado un montón y bueno, ¿qué os ha parecido a vosotros? Dejadme vuestras opiniones en los comentarios y si me he dejado alguna cosa podéis también ponerlo en los comentarios, con respeto, por supuesto, y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, que le deis like, que os suscribáis y todo ese rollo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!